y hola gente y tú como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos en cómo encriptar una memoria o como poner la contraseña a una memoria usb o disco duro bueno iniciamos con el vídeo swag bitch bueno ya estamos viviendo de inicio de windows y nos digamos que nosotros queremos ponerle contraseña a una memoria usb lo primero que tenemos que hacer es insertarla en la migración de windows es windows 10 así que no hay tanto rodeo y digamos que queremos encriptar lo que sería esta memoria que le puse a nombre de encriptación lo que tenemos que hacer es irnos a la memoria y darle clic derecho y activar pit lock vamos a parar aquí inicia y elegir como desea desbloquear la unidad usar una contraseña para desbloquear la unidad le vamos a checar esta palomita y le ponemos contraseña por ejemplo vamos a poner una contraseña algo así vamos otra vez y digamos que queremos usar esa contraseña creo que la puse mal espérame tantito y aquí digamos si queremos guardar la contraseña si guardan la cuenta de microsoft guardarle un archivo voy a imprimir la clave de recuperación yo le voy a dar en guardar un archivo por si acaso y lo voy a dar en descargas lo voy a dejar así para que me dé el siguiente aquí dice elegir que cantidad de unidades cifrar aquí puedes cifrar solo en espacios en el disco duro utilizado esto es para unidades y equipos nuevos yo siempre lo voy aquí de cifrar unidad entera osea si queremos cifrar toda la memoria yo lo voy siempre ahí pues para que no sea tan penetrable mi memoria y solo pueda utilizarla yo le vamos a dar en siguiente y aquí hay otra interfaz aquí podemos elegir entre dos dos puntitos el primero solo funciona con unidades de windows y en la segunda funciona prácticamente con cualquier sistema operativo así que yo siempre lo dejo en la segunda y le vamos a dar en iniciar cifrar y aquí esperaremos a que se cifre todo y pues nos vemos hasta que termine y bueno cuando haya dicho aquí un mensajito que dice se completó el cifrado de le vamos a dar en cerrar vamos a cerrar y vamos a sacar la memoria para que puedan ver que ya se irá cifrado vamos a dar clic derecho a impulsar vamos a sacarla y vamos a ponerla vamos a esperar que la reconozca y ahí está no se puede obtener acceso denegado vamos a dar para desbloquear y nos pide la contraseña vamos a ponerla y le vamos a dar en desbloquear y ya está tenemos desbloqueada nuestra memoria usb y para desbloquearlo o sea quitar el desbloqueo vamos a dar el mismo clic derecho y cambiar contraseña de bitlogger vamos a dar aquí o administrar bitlogger para quitarle la contraseña a la memoria le vamos a dar clic derecho y administrar al bitlogger bueno nos va a abrir esta ventaña es que le podemos copiar de seguridad de la clave de recuperación cambiar contraseña quitar contraseña agregar tarjeta inteligente activar el bloqueo automático y desactivar el bitlogger si queremos quitarla pues le damos en quitar contraseña y ya estuvo y bueno eso ha sido todo por el video de hoy un like y un suscriptor se agradece y nos vemos hasta el próximo video adiós